Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la quinta etapa del Rally Dakar 2024 Bueno, como sabemos, el piloto madrileño Carlos Sainz Enamor se deja tiempo ante el dominio del Catarina Ceralatilla en la quinta etapa En la quinta jornada de esta versión 2024 del Rally Dakar y bueno, como sabemos el piloto catarí dominó la quinta etapa de esta versión 2024 del Rally Dakar Y logró pasar en la clasificación general al madrileño Carlos Sainz Enamor, quien una vez más volvió a perder tiempo y bueno Además quería decirles que lamentablemente, otra cosa que quería decirles antes de comenzar este video Quería decirles que no voy a hacer un comentario de la reciente cuarta etapa porque se me hizo muy tarde Y no tuve tiempo para comentar eso y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos la quinta jornada de esta versión 2024 del Rally Dakar llevó a los pilotos de este Al-Hofuf a Chubashtá La etapa más corta de esta actual versión y de tan solo 118 kilómetros como especial y bueno, pasando únicamente por Duna Y que fue la predecedora de la especial de 48 horas que va a dar comienzo a la próxima etapa Y bueno, unos días antes el piloto Katari había protagonizado algunos problemas que le habían dificultado las etapas Pinchando en diversas ocasiones pero incluso viéndose la necesidad de terminar una de las etapas con tres ruedas A pesar de todo eso, la clasificación general se mantuvo enfrente y bueno, hoy en una etapa donde únicamente se disputó a través de Dunas El ganador de las dos últimas versiones del Rally Dakar logró hacerse con el triunfo de etapa y da un golpe sobre la mesa Subcontrincante en la clasificación general, especialmente el madrileño Carlos Sainzén Amor Y bueno, no fue el mejor día para el apodado Matador quien una vez más ha vuelto a perder minutos esta vez Con sus dos máximos contrincantes y perdiendo la segunda posición frente a Nacer Alatille Y bueno, especialmente se dejó tiempo en los kilómetros finales pasando el primer waypoint En el kilómetro número 80 se citó a 13.50 del líder Mientras que cruzó la línea de meta 9 a 9.2 del piloto Katari Y bueno, mientras tanto el líder actual de la clasificación general, Yased Al-Rajid También perdió tiempo con el piloto oficial del equipo Hunter, o sea Alatille Pero no tanto como en el caso de Carlos Sainzén Amor Y bueno, dos minutos exactos de diferencia en esta etapa que lo deja la general con una ventaja de 9.3 Y bueno, por si fuera poco, este año los saudí no van a poseer la potencia extramita del rally El año anterior la FIA creó el ajuste de equivalencia a tecnología Para los casos en los que se va a requerir otorgar más potencia a un corredor para igualar así las cosas Y bueno, esto se debió al peso extra que llevan los coches de la marca Audi por ser modelos, por ser coches eléctricos Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió el año anterior La organización no cree que sea necesario otorgarle más potencia porque recibieron tan solo 15 kW como potencia Lo que equivale a 20 CV para esta versión 2024 del rally Dakar Aunque se especifica hasta el momento que no es necesario dejando la puerta abierta al futuro Y bueno, Carlos Sainz no fue el único del equipo oficial de Audi que lo pasó mal en el día de hoy Su compañero Stefan Peterhansel también sufrió dejándose el tiempo a los mismos puntos desde el segundo Waypoint En adelante con el líder, el apodado Monsieur Dakar Perdió el día de hoy con 9.16 Extron fue el mejor de los pilotos oficiales de la marca automotriz de los cuatro aros Terminando a 15.600 el que menos perdió en los kilómetros finales Bueno, mientras tanto, el multicampeón mundial de rally, el francés Sebastián Loeb El ganador de la etapa anterior Terminó en el día de hoy a 6.13 de la punta Pero recibió una sesión de 15 segundos que le añadió su tiempo final al finalizar la etapa Y bueno, Chicharif fue el piloto que más cerca se quedó con Nasser Pero terminó a 1.51 de triunfar Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao Chicharif fue el piloto que más se quedó con Nasser